El servicio profesional de carrera es un conjunto de acciones sistemáticas mediante las cuales los servidores públicos pueden permanecer y desarrollarse en la administración pública donde sus derechos como trabajador sean respaldados y puedan acceder a programas de mejora y capacitación continua, lo que permite una mejora en los servicios que ofrecen las dependencias gubernamentales, las entidades descentralizadas y los municipios. Regular las relaciones laborales entre el gobierno y sus trabajadores a través del servicio profesional de carrera es una deuda del Estado con la protección al derecho al trabajo.